Muy buenos días queridos hermanos. Feliz domingo para todos. Hoy 23 de abril tercero de Pascua. Nuestra reflexión de hoy se titula Una vida en el temor del Señor. Escuchemos la primera pistola de Pedro. Hermanos, si llamáis Padre a quien sin acepción de personas juzga a cada cual según su conducta, conducíos con temor durante el tiempo de vuestro estierro. Y sabed que no habéis sido rescatados de la conducta necia, heredada de vuestros padres, con algo caduco, con oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, cordero sin tacha y sin mansilla. Él fue predestinado antes de la creación del mundo, y manifestado en los últimos tiempos en interés vuestro. Y por medio de él creéis en Dios, que le ha resucitado de entre los muertos, y le ha dado la gloria. De modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Palabra de Dios Hermanos, primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Salmo 110 Este santo temor nos ayuda a permanecer vigilantes mientras atravesamos el tiempo de nuestro estierro, y sin duda estamos todavía en él. Mientras no hayamos entrado definitivamente al reino eterno de Dios. Mientras recorremos el camino de seguimiento, expuestos a todo tipo de peligros. El temor de Dios, que es uno de los siete dones del Espíritu Santo, se relaciona con el rechazo contundente, incluso podríamos decir odio hacia el pecado. Es el Espíritu Santo quien infunde en nosotros tal rechazo, haciéndonos comprender que es exclusivamente el pecado el que puede separarnos de Dios. Por eso lo evitamos cuidadosamente y recorremos con vigilancia nuestro camino. No sea que por ligereza caigamos en pecado y terminemos enredándonos en él. Por un lado reconocemos a Dios como justo juez, pero por otro lado gracias al don de temor, lo vemos también como amoroso Padre que desea nuestra salvación. Al reconocer a Dios como aquel que nos ama sin medida, evitamos el pecado ante todo por amor a él, consciente de que éste nos separaría de él. Así pues, no es tanto el miedo frente al juicio lo que nos hace huir del pecado. Aunque sin duda esto sería mejor que pecar con frivolidad, sino el amor filial que no quiera hacer nada que pueda herir al Padre. Esta última actitud, la de evitar el pecado por amor a Dios, será nuestro gran incentivo en el camino de la santidad y nos hará vivir en constante vigilancia. Y no se trata solamente de evitar los pecados graves, sino que el Espíritu Santo nos enseñará a ser cada vez más delicados en nuestra relación de amor con el Padre. También aprenderemos a percibir cuál es nuestro mayor enemigo en el camino de la santidad. Éste está dentro de nosotros mismos, en nuestra voluntad inclinada al mal, y nuestras pasiones desordenadas, es decir, nuestras apetencias que tienden a exceder los límites de lo bueno y razonable. Hoy en día corremos el peligro de relativizar cada vez más el pecado. Es cierto que Dios se fija en lo bueno que hay en el hombre y que no lo mira simplemente en proporción de su pecado, sino que está a toda hora dispuesto a perdonar en cuanto la persona muestre la mínima señal de querer convertirse. Pero esto no le quita gravedad al pecado ni desmiente sus devastadoras consecuencias. Podemos pedirle al Espíritu Santo que este don empiece a hacerse eficaz en nuestro interior. Dios te bendiga.